En el día de hoy hemos venido a entregar este documento de una petición que no tiene más que el sentir de los compañeros del transporte selectivo y que sabemos que en este momento la terminación está trabajando dos días. Lo que queremos es que sea equitativamente, en este sentido que, por ejemplo, esta semana que ellos terminan, que la próxima semana empiecen el lunes y así rotativamente el TREPAR y el NOM pueden trabajar tres días a la semana, de una semana y de otro trabajar dos días a la semana. Y eso buscaría una ayuda, no es que una solución. Y por supuesto, también, ¿por qué no? Solicitar que se agreguen al bono solidario que tampoco están recibiendo en un momento. Es difícil la situación para el sector transporte selectivo, como la de turismo, como la de colegiales y para todo el transporte en términos generales. Pero en esta ocasión, específicamente hablando del sector selectivo, eso está teniendo dificultades los compañeros para el día a día. Acuérdense que nadie estaba preparado para esta pandemia, para esta mortal enfermedad que Dios nos libre, que también tenemos bastantes compañeros que han sido afectados. Sin embargo, seguimos luchando y seguimos responsablemente dando servicios, pero también queremos que se nos iguale la forma de trabajar. Y eso es todo. No estamos mirando que si uno trabaja más o no, sino que sea equitativo en cuanto al manejo del NOM y del PADRE. Que se rote, pues que se rote. Una semana le toca tres días a un grupo, la otra semana tres días a otro grupo. Correcto. Esa es la gran petición que se está haciendo. Y bueno, por supuesto, también reiterar que estamos en una posición pacífica. Y que no se descarta, pues, que hay unas otras cosas, cuanto a las transnacionales y otras cosas que también están perjudicando, nos pueden dar el derecho de ir a la calle a pedirse nuestros espacios. Porque cumplimos con la ley y esperamos, pues, que las autoridades también nos den una respuesta favorable. Don Rafa, ¿qué les han dicho? ¿Por qué no incluyen a los transportistas en el bono solidario? Bueno, la verdad es que esto es como la lotería, salve a ese quien pueda. Si usted pasó o alguien pasó dando una bolsa en un lugar donde está un transportista, que diga que le estoy bien. Pero así directamente de tener una lista donde el sector transporte, a través de este departamento de trámite, donde estamos todos registrados, que está cada quien con un certificado de operación. Y por eso se han tomado las medidas a través del NOM y el PAR. Así mismo también se deberían haber tomado las medidas para la bolsa, el bono solidario. Pero bueno, esto estamos solicitando al presidente y a las autoridades que tienen que ver con esto, que estamos guardando también los decretos y el distanciamiento a través del Ministerio de Salud.